y buenas noches a todos miren primero que todo quiero decirles que te lamento mucho la verdad la situación que muchos de ustedes han estado sufriendo desde hace ya bastante y la verdad que lamento muchísimo que esta situación se haya hecho mucho más grande por un problema de falta de comunicación en esta situación el día de hoy yo he asumido la presidencia del aia y quiero contarles que hoy a las seis y media de la mañana ya yo estaba en la planta de potabilización de guadalupe con los equipos encargados de esta crisis y este hemos definido una ruta para poder a la brevedad posible dotarlos a ustedes de el agua que sin lugar a dudas es un elemento fundamental para todos nosotros todos los días quiero contarles que en este momento estamos a la espera de unas pruebas que una muestra de agua que tomamos el día de ayer en la tarde así que yo espero si todo sale bien que en el transcurso de esta noche podamos tener buenas noticias lo que estamos visualizando es que al menos una tercera parte de las comunidades afectadas van a poder tener ya agua potable para el consumo si todo sale bien en estas pruebas que estamos esperando el resto de las comunidades ya van a poder utilizar el agua para bañarse y para lavarse las manos son ese resto de comunidades que no están dentro de esa primera tercera parte no han podido utilizar el agua y el objetivo que tenemos es que si todo sale bien con estas muestras ya hoy mismo más tardito podamos a ustedes informarles que pueden utilizar esa agua por supuesto que el asunto no queda ahí por supuesto que eso no se queda ahí estamos siguiendo monitoreando la calidad del agua con el fin de garantizarles a ustedes el suministro de agua ténganlo por seguro que hoy que asumí las riendas del aia tenemos claro que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a atender esta situación y yo personalmente estoy a tiempo completo para que esto funcione y se resuelva pronto sobre el lugar y todo esto quiero decirles que parte de los avances que hemos tenido ya hoy tenemos claro que no se trata de un derrame de diésel ni de gasolina que sea producido por un derrame de estos combustibles en el polioducto de recope eso no no es ya ya se descartó eso no es lo otro es que también tenemos claro que no fue un problema en la planta de la aia tenemos ya identificado que de las cuatro tomas de aguas que tiene esta planta potabilizadora en una de ellas es donde se estaba generando el problema es decir ya tenemos aislado el problema que estamos haciendo estamos esperando estas pruebas con el fin de poder dar luz verde a poder ya restablecer estas otras tres cuencas y incorporarlas a la planta potabilizadora eso esperamos repito que sea pronto en esta noche para nosotros poder establecer ese servicio lo más pronto posible con esta otra cuenca por así decirlo que donde se está identificando el problema el aia junto con el ministerio de salud ya hemos venido identificando y haciendo muestras para poder dar con el lugar esos resultados los vamos a tener hasta el día de mañana y esperamos poder dar digamos un poco más de información de dónde podría estar el foco de contaminación pero algo importante de esto es que ya sabemos que está en una de esas y que esa la tenemos aislada queremos aislarla para que ustedes no se vean afectados y más bien seguir utilizando el servicio de esas otras tres cuencas eso es lo que yo les puedo contar hoy les cuento en la mañana yo tomé el control del equipo que está detrás de esto y el compromiso de nosotros es seguir informándoles a ustedes de una forma transparente y oportuna y tan transparente y oportuna que es ese compromiso de entregarles información es que hoy a mediodía en la conferencia del señor presidente informamos esto verdad y hoy les vengo a decir en este momento estamos esperando esos resultados para poder traer esas buenas noticias y este poder establecer el servicio a la mayor realidad posible el lunes el lunes el martes el miércoles se suspendió el agua y la información que teníamos tampoco coincidía nos dijeron que suspendía de 10 a 5 de la de 10 de la noche a 5 de la mañana y tampoco sucedió señoras enfermas señoras embarazadas y de todo tipo chiquillos y de todo jalando agua o sea a dónde a dónde está el y 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 ¡Suscríbete!